Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Liguo Manuri Arte, soy estudiante de la Universidad de Ciencias y Humanidades, cruzando el noveno ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En esta oportunidad he participado en el Encuentro Científico Internacional, que mi tema de investigación ha sido la construcción e implementación de un clasero de computadoras para resolver problemas de nivel científico y comercial. Y dime Enrique, ¿en qué consistió tu trabajo, tu exposición realizada en el Encuentro Internacional de Ingeniería? Bueno, el tema que yo expuse viene a ser la construcción de un clasero de computadoras, en la cual, en palabra más sencilla, viene a ser la fusión de varias computadoras, en la cual se van a comportar como una sola, en la cual, donde va a ser proceso de nivel científico y comercial, ¿no? De niveles de alta complejidad. Este tema salió de tu proyecto de tesis, ¿verdad? El tema que acabo de poner salió de mi proyecto de tesis, pero el nombre no es el mismo, sino hubo una variación debido al trabajo donde estoy elaborando, donde estoy haciendo mi tesis y me pidieron que cambiara un poco el nombre, porque no iba a explicar solamente un aplicativo. O sea, mi proyecto es la construcción del supercomputador relacionado a un aplicativo, pero lo que yo expliqué fue solamente la construcción, es debido a que cambié un poco el nombre, pero el tema que he explicado el día de hoy es mi tema de tesis. Enrique, tengo entendido que este año piensas presentar tu proyecto al Concitec, ¿no? 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 La tesis la tengo que resolver terminando el año 2016, en la cual la voy a sustentar en la Universidad de Ciencias y Humanidades? Agradezco a la Universidad de Ciencias y Humanidades por darme la formación que gracias a ella he podido exponer en el Encuentro Científico Internacional mandarles un saludo a los profesores que gracias a sus asesoramientos, sus consejos, sus tips tengo ya el conocimiento adecuado para poder exponer en el Encuentro Científico Internacional Muchas gracias Gracias